¿Qué es lo que mantiene las cosas pegadas al suelo? Aquí te lo contamos. La historia nos cuenta que hace poco más de 300 años, un científico llamado Isaac Newton se hizo la misma pregunta, cuando recostado debajo de un árbol vio caer una manzana y se preguntó, ¿por qué la manzana no vuelve hacia arriba? Debía existir una fuerza invisible y que no sale hacia la Tierra. Así, después de muchos años de estudio y matemáticas, planteó la famosa ley de la gravitación universal. Pues verás, la gravedad, tal como vimos con la manzana de Newton, es la fuerza con la que todos los objetos atraen a otros objetos hacia su centro. Sí, así como escuchaste, todos los objetos. Pero, ¿por qué otras cosas no nos atraen de la misma manera? Sencillo, la fuerza con la que un objeto te atrae depende de su masa. Es por eso que mientras más grande y más masa tenga el objeto, te atraerá con más fuerza. Así, la atracción que puede existir entre dos objetos pequeños no es notable. Pero, por ejemplo, si tomamos algo tan grande y masivo como la Tierra, podemos sentir su atracción, tal como pasa cuando saltamos. O cuando lanzamos una pelota y cae. Todo se debe a que nos vemos atraídos por esta fuerza invisible hacia su centro. Gracias a eso, la gravedad aquí en la Tierra es mucho mayor que en la Luna. Por eso aquí caminamos así. Y en la Luna, los astronautas caminan de esta forma. También, la fuerza con la que te atrae la gravedad depende de la distancia a la que estés de un objeto. A menor distancia, mayor fuerza. Y a mayor distancia, menor fuerza. Es por esto que los satélites, debido a lo distantes que están de nuestro planeta, se pueden mantener flotando en órbita. Newton se dio cuenta que esta fuerza era lo que mantenía a la Luna girando alrededor de la Tierra. Pues, la Tierra es más grande y su masa es mayor. Si fuera al revés, sería la Tierra la que giraría alrededor de la Luna. Pasa lo mismo con el Sol y los planetas del sistema solar. Si no existiera el Sol, los planetas vagarían por el espacio sin rumbo. ¿Recuerdas que te hablé que todos los objetos atraen a otros objetos hacia su centro? Pues, el planeta Tierra atrae a todos los objetos sobre su superficie de la misma manera. ¿Quieres comprobarlo? Vamos. Primero, tenemos que buscar dos canicas de distintos tamaños. ¿Listo? Una vez que tengas cada canica en cada mano, a continuación estira tus brazos y deja caer las canicas al mismo tiempo. ¿Lo viste? ¿Te diste cuenta que cayeron al mismo tiempo? Esto es porque la fuerza de la gravedad es constante y atrae tanto a objetos livianos como pesados. Puedes intentarlo de nuevo con un balón y una canica y volverá a pasar lo mismo. No importa el tamaño o lo pesados que sean los objetos, caerán con la misma velocidad. Pero si lo intentamos con una pluma o una hoja de papel, quizás no te funcione, ya que el aire frena su caída y los hará más lentos. Pero si pudiéramos llevar el balón y la pluma a un lugar sin aire, ambos caerían a igual velocidad. Como puedes ver, la gravedad es una fuerza muy importante y necesaria para la vida en la Tierra. Sin gravedad no habría océanos, animales, personas, no habría nada. Solo flotaríamos en la infinidad del espacio. En resumen, puedes pensar en la gravedad como el pegamento que nos mantiene pegados al suelo. No puedes verla, pero siempre estará ahí. No era tan difícil, ¿verdad? Y recuerda que la mejor manera de aprender es leer. Chao, chao. Y no te olvides de lavarte las manos.